Hola a todos, soy Aileen, estoy con Anarel y vamos a comenzar un gameplay nuevo, un juego nuevo. ¿Cuál es este, Anarel? El Fallout 3. ¿El original? ¿El de PC, el de toda la vida? El de PC de toda la vida, con todas las expansiones. Vaya, entonces está al completo. Sí. Lo vamos a jugar en calidad ultra, aunque luego YouTube, pues bueno, ya sabéis que YouTube quita mucha calidad a los vídeos. Sí, coge el vídeo, lo apuñala, lo tira por un barranco y lo sube. Sí, pero eso no es nuestra culpa. ¿Qué vamos a hacer en este gameplay y en esta guía? Pues bueno, seguiremos la historia y al tiempo que seguimos la historia, os enseñaremos todo lo secundario. Las misiones, las armas, las cosas ocultas, todos los secretos para que lo podáis disfrutar al 100%. ¿Algo que quieras añadir, Anarel, por tu parte, que vas a ser el que vas a jugar? Pues vamos a jugar el juego con todas las expansiones, pero sin ningún modo. Ajá, perfecto. Sencillamente el juego base. El juego base con sus expansiones. Y ya está. En máxima calidad, dentro de lo que se puede. Luego YouTube, pues ya sabéis que lo que os he dicho antes. Hace lo que es. Vamos a comenzar, como todo juego, desde el principio. Una nueva partida. La cinemática de la intro, el vídeo de la intro, ya lo tenéis en la lista. Así que lo vamos a saltar y vamos a pasar a lo que es ya el juego juego, ¿vale? Y como todo juego, pues empieza desde el inicio, inicio. El nacimiento. Vamos a escoger un personaje femenino porque normalmente suelen abundar los personajes masculinos. Y queremos hacerlo algo diferente. Es niña. Es una niña. Tenemos una hija, Katherine. Una niña preciosa y sana. Oh, James. Lo hemos conseguido. Una hija. Nuestra hijita. Tienes ante ti un futuro brillante, tesoro. De eso no hay duda. ¡Qué preciosidad! ¡Eh, hola! Soy papá. Chiquitina, papá. A ver, ¿qué nombre le ponemos? Que ponerte un nombre, ¿no? Bueno. La madre y yo hemos estado hablando. ¿Qué te parece? A ver, nombre de jugador, no. No. Vamos a poner mi nombre. Ya que es un personaje femenino. Me parece un buen nombre, ¿no crees? Sí, señor. Te pega. Da igual lo que escojas. Sí. Y da igual que escojas femenino o masculino porque tienen todas las mismas características. Nada cambia. Nada cambia. Solo cambia el aspecto de tu personaje. Vale. Vamos a poner una cara. Por ejemplo, la 2. A ver. No os fíais del peinado. El peinado se cambia luego. Vamos a por los peinados. Hay diferentes peinados, todos de los años 50, como podéis ver. Mira, este. Claro. A mí el que más me gusta es uno que está más para abajo, que es el inconformista. Es el que más me gusta. Sí. Es un poquito más... ¿No crees el sugerente? No, es de los años 50 totalmente. Sí. Voy a ponerle este. Este, que es el más modernito. De todas maneras, da igual que le pongáis pelo corto o largo. Luego casi siempre vais a llevar un casco. Sí, la verdad. Color de pelo. A ver qué hay en colores predeterminados. Vamos a ver. ¿Anarel? Ya. Hay diferentes colores, como podéis ver. Pino, pajizo. Café, leche, nuez, caoba, rojizo, miel. ¿Puedes girar la cara del personaje? ¿Así? De frente. Así, así lo veo mejor. Vamos a ver qué más hay. Rosa, palo, moreno. Y luego dentro de los colores podéis cambiar. ¿Veis que está? Red, green, blue, RGB. Puedes cambiar al color que más os guste. Por ejemplo... ¿Puedes quitar esto? Claro. ¡Hostia, rosa! ¡Raro! ¿Por qué no? Podemos coger... A ver, sube el rojo. Podemos coger este color. Así llamativo. Así nos encontraremos en mitad del yermo. Yo creo que así, sí. Sí, sí, sí. Vamos a ponerle este, venga. Venga. Luego todas estas cosas las podéis cambiar justo antes de acabar el tutorial del refugio. Antes de salir, os dan las opciones de cambiar tanto las habilidades como el aspecto. Todo. ¿Lo ves, Katherine? Hasta el nombre. Sí, como su papá, ¿sabes? El pelo rosa, pero es como el papá. Sí. ¿Cómo su papá? No creo que el bebé te vaya a responder. ¿Qué clase de persona te gustaría ser? ¿A un bebé? Claro, es una pregunta muy buena. James. Algo, algo va. Tiene una parada cardíaca. Iniciad con presiones. Salvad al bebé. Vamos, deprisa. Uno, mil, dos mil. Vamos. Espera, Katherine. Un inicio. Pero fue algo malo. Algo malo. No, no, no. Necesitamos un doctor, no un desastre. Esto fue en el barrio. No, no. No mires fijamente la luz, mi vida. James, en su hermana, se apeló a la declaración. Y tu futuro me da cuenta de que es un gran esfuerzo. Justo como él. Vela aquí, pequeñaja. Vamos. Somos un bebé de un año. Sí. Tú puedes. Madre mía. Solo tienes un año y ya andas como si fueras atleta. No se puede poder estar en persona. No, porque es un bebé ahora. Oye, pequeñaja. Yo sé que no te gusta que papá se vaya, pero necesito que te quedes aquí un momento. Yo creo que porque no hicieron un modelo de bebé. Como no puedes matar niños. Sí. Bueno, vamos a salir. Vamos a explorar y vamos a explicar una cosa importante. ¿Veis ese libro en el suelo? Vamos a cogerlo. El libro Eres Especial. Y leerlo. Vale. La palabra especial está formada por siglas, que ahora vamos a ver qué significan. Porque esto es importante. Siglas son de las características del personaje. Estas son las características principales. Luego habrá habilidades que dependen de las características principales. Sí. La S tenemos Strength, que es Fuerza. Significa que soy fuerte, puedo llevar más juguetes y pasarme todo el día moviendo cosas. Traducido al castellano. Eso significa que puedes cargar con más peso. Más armas, más objetos. Creo que haces más daño con armas por papel. Pero vamos. Fuerza física. Fuerza física. Esa es la S. Vamos a la siguiente. Luego tenemos P de Percepción. Palabra tan larga. Es todo lo que veo, vuelo, oigo y saboreo. Traducido es... Es que ves a los enemigos más lejos y... En fin. Influye en Ganzúa y en otras habilidades. Sí. Entonces es muy importante a la hora de detectar enemigos a distancia. Luego tenemos Endurance, que es Resistencia. El tiempo que puedo pasarme jugando. Soy un bebé sano y la energía me dura todo el día. Significa que tienes más puntos de contra, más resistencia. Más puntos de vida máximo. Ya está. Es eso. Es eso, es la vida. Sí, solo la vida. ¿Y no es los BATS? No, los BATS es otra cosa. Ajá, o sea que estos serían los puntos de vida. Y también creo que importa a la hora de cuánto daño te hacen. Sí, también. Sube un poquito. A más resistencia. Supongo que menos daño te hacen al pegarte, al atacarte. Sí, un poco también. Y luego tenemos Carisma. La C de Carisma. Que es Influye en... Es por lo que la gente cree que soy genial. Agorreir a todos mis amigos y nadie me tiene manía. ¿Qué tiene de importante la habilidad Conversación, que es la que deriva de Carisma? Sí. Pues que puedes convencer a la gente para que te den cosas, o te den información, o completar diferentes... Muchas veces... ...diferentes preguntas y retos. Puedes resolver... Una situación. ...cuesas simplemente hablando. Hablando. A más carisma, más posibilidades de salirte con la tuya. La inteligencia. Significa que soy un bebé muy listo. Uso el coco para muchas cosas, como la ciencia, las mates, el arte. Vale. ¿Qué significa esto? Significa que contra más inteligencia tengas, más puntos tendrás para repartir al subir de nivel a las habilidades. Cada vez que subes de nivel te dan una cantidad de puntos. Esos puntos los repartes entre las habilidades, como acaba de decir Anarel. A más inteligencia, cuando subas de nivel te darán más cantidad de puntos. Sí. Por lo tanto, más cantidad de puntos significa subir más habilidades. Claro, puede subir más cosas. Y luego influye esta en ciencia, sobre todo. Sí, a la hora de usar ciencia, que usaremos para hackear ordenadores. A más ciencia, podrás hackear ordenadores más difíciles. Y luego tenemos agilidad. Esta es mi forma de moverme. Avanzo rápidamente y con facilidad, sin hacer ruido. Eso significa que es... Agilidad incluye en dos cosas. Moverte rápido. Físicamente. El personaje se mueve rápido caminando. Y también en sigilo. Y también, contra más agilidad, más puntos de acción para usar en Bugs. Vale, yo os explicaré qué es sigilo. El personaje puede andar normal o puede agacharse. Cuando estás agachado, estás en modo sigilo. Quiere decir que es para que la gente, los enemigos, no te vean. A mayor sigilo, menos probabilidades de que el enemigo te vea. ¿Qué es Bugs, Anarel? Bugs es un modo en el que... Entras cuando hay un enemigo para atacar. Entras cuando hay un enemigo, le das. Y puedes apuntar a las distintas partes del cuerpo. Como la cabeza, los brazos, las piernas. Y hay un tanto por cien. De acierto. De acierto. Cuánta probabilidad de darle. A mayor cantidad de puntos de Bugs, quiere decir que mayor número de tiros o de golpes puedes realizar apuntando. Luego hay armas que consumen, por ejemplo, muchos Bugs. Claro, está claro. A mayor potencia, más Bugs. Vale. Y por último, la suerte. L de Luke. Suerte. Esto significa... Esta sí que es fácil. Significa que siempre me pasan cosas buenas. ¿Qué quiere decir? La suerte... Contra más suerte, más críticos haces. Más golpes críticos. Es decir, golpes muy, muy fuertes. Fuera de lo normal. Y también influye sobre el resto de habilidades subiéndolas ligeramente. Sube creo que dos puntos más o menos por cada punto de suerte. Ligeramente sube todo. No sube nada en concreto muy alto, pero sube todo un poquito. Y ya está. Y esto es lo que significa especial. Y ahora tienes cinco puntos para repartir. Claro. Podéis repartir según lo que queráis. Si queréis ser físicos, de ir cuerpo a cuerpo. Claro, depende del tipo de personaje. Podéis subir otro tipo de habilidades, de sigilo, de inteligencia, lo que queráis. Nosotros vamos a repartir un poco en todo. Vamos a poner aquí... Claro. Aquí, 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 y aquí. Perfecto. Hemos dejado sin subir fuerza y resistencia. Porque bueno, llevando una buena armadura y una buena arma te vas a defender bien. Y el peso se puede controlar. Bueno, percepción... Yo lo veo bien para ganzúa. Sí, venga, va. Así. Sí. Vamos a dejarlos. Y habéis visto. Todo esto se puede cambiar al final del refugio. ¿Vale? Todo. El aspecto, los puntos y las habilidades. Mira, mira cómo coge cosas el bebé. Sí. Bueno, ¿cómo se sale de aquí? Pues... Pues simplemente... A la puerta. Nos acercamos a la puerta y... ¡Oh! ¿Ha vuelto papá? Papá. Así que tienes madera de explorador. Me está bien empleado por intentar encerrarte ahí. Ven aquí. Quiero enseñarte una cosa. ¿Ves esto? Era el pasaje preferido de tu madre. Acércate. Es de la Biblia. Es que a ninguno... Espera, te lo digo. No me extraña que le gustara esa frase. Claro. Porque está todo irradiado y el agua es bien muy preciado. Sí. Vamos a seguirlo. Y aquí creo que se acababa, ¿no? Esta parte. Sí. Estaban pasando años y años y años. Ahora tenemos nueve años más uno que teníamos, diez. Diez años. Sí. ¡Saya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Anda! ¡Un Pip-Boy! ¡Primera tarea! ¡Disfruta de la fiesta! ¡Solo se cumple diez años una vez, así que diviértete! ¡Anda! ¡Pero si tienes un Pip-Boy! ¡Ojalá yo tuviera diez años! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te hemos sorprendido! ¡Verdad! ¡La amiga! ¡Tu padre tenía miedo de que nos descubrieras! ¡Pero yo le dije que no se preocupara porque él es muy fácil de engañar! ¡Oh, vaya! Bueno. Pues gracias, supongo. Hay diferentes opciones, mentira, o ser más descarado, más amable. Vamos a ser amables, venga. De nada. Pero tu padre lo hizo casi todo, o en serio. Yo solo le ayudé a decorarlo y eso. Eh, ¿a que no adivines mi regalo de cumpleaños? A ver si puedes. No tengo ni idea, la verdad. Pues no. Toma ya. Sabía que te sorprendería. ¿Quién es tu bárbaro preferido? ¡Exacto! ¡Drap, clack! El número 14 y con todas las páginas. Aunque cueste creerlo, encontré esto en una caja con cosas viejas de mi padre. ¿Te lo imaginas leyendo cómics? Él también tuvo diez años, supongo. Bueno. Te dejo para que sigas de palique con tus invitados. Hablamos luego, ¿vale? ¡Feliz cumpleaños! A ver. Esto que nos ha dado... Vamos a explicarlo. Esto es el Pip-Boy. El Pip-Boy es el menú. El Pip-Boy es el menú, el inventario, como lo querías llamar. Puedes ver las condiciones. Estas son las partes del cuerpo. Están todas enteras y eso es bueno. Las pueden dañar e influyen cada una en... Explica los números de arriba, Anabel. Vale, aquí tenemos el nivel. Ajá, nivel 1. Puntos de vida. 200 de 200, o sea, la vida llena. Los puntos de acción. Que es los puntos para realizar golpes y ataques. 77 de 77. Con bats. Y los puntos de experiencia. Que es 0 de 200. Cuando lleguemos a 200 significa que subiría el nivel. Sí. Luego... También veo unas letras a la izquierda. ¿Qué es esto? Esto es a la condición de... Del cuerpo. De cómo está. La radiación. Que veo que hay hasta mil. Hasta mil. Sí, a mil mueres. Y si llegas a 500 te pones muy enfermo. Sí, en 250 ya te pones mal. A cada... A cada raya peor. A cada rayita de estas te vas poniendo cada vez peor. Y luego aquí tenemos resistencia a la radiación. Un 8%, que eso es sin llevar nada. Sí. Y luego efectos que si te tomas una droga... O alcohol. O alcohol, te da efectos. O llevas una ropa que te da efectos. Pueden ser positivos o negativos. Sí. Aquí tenemos... ¿Qué más tenemos? Los puntos de especial. Que es lo que hemos visto en el libro de antes. Capacidad de cargar y efectividades... Vamos a leerlas, porque aquí lo explica bien. La fuerza... Eso. Es una medida de tu poderío físico bruto. Afecta tu capacidad de cargar y determina la efectividad de los ataques cuerpo a cuerpo. Una alta percepción otorga un bonus a las habilidades explosivos, canzúa y armas de energía. Determina el momento en el que aparece la señal roja de la brújula, lo que indica las amenazas, es decir, enemigos. Sí. La resistencia. Vale. Resistencia elevada otorga bonus para salud. Resistencia es al medio ambiente y habilidades armas grandes y desarmadas. Medio ambiente es, por ejemplo, la radiación. Ajá. Carisma. Tener mucho carisma te pone en buena disposición con la gente. Proporciona bonus para las habilidades de trueque y de conversación. No solo de hablar, sino también a la hora de vender. Es verdad, trueque. Inteligencia. Cuanta más alta sea tu inteligencia, más puntos de habilidad podrás distribuir cuando haciendas de nivel. Ya está. Solo sirve para eso. Agilidad. La agilidad afecta a tus habilidades armas pequeñas y sigilo. Y también para el número de puntos de acción disponibles en el sistema BATS. Y la suerte, al aumentar tu suerte, aumentará ligeramente todas tus habilidades. Una suerte alta mejora también oportunidad crítica con todas las habilidades. Es decir, lo que hemos dicho antes de golpes críticos y que también aumenta ligeramente todo. Sí. Y las habilidades, pues, bueno, más o menos por el nombre... ¿Cuál es el máximo que puedes tener en una habilidad? ¿El número? 100. Entonces, si el máximo es 100, podéis ver más o menos que tenemos un poquito de todo. Bueno, las habilidades, el nombre ya... Bueno, está claro. Las que tienen 17 en vez de 15 es porque hemos subido un punto del especial. Claro. Al subir un punto de suerte, veis que ha subido dos puntos de todo. Claro. Y nada. Luego tenemos extras, que los extras son las habilidades que coges cuando subes de nivel. Ajá. Te dan a elegir una habilidad. Una habilidad especial. Con un efecto... Bueno, una habilidad especial no, una habilidad diferente. Y sale así. Sí, que puede ser, por ejemplo, pues, tener más vida o arreglar fácilmente cacharros, cosas así. Lo general, pues, cosas, información. Lo más importante es el dibujito. Estamos en estado neutral y somos, ¿qué? Morador del refugio. Y en estado neutral porque todavía no hemos tomado decisiones ni buenas ni malas. Puede ser malo, puede ser muy bueno, puede ser neutral. Enigiendo cosas buenas y cosas malas. Aquí, pues, todo esto. ¿En qué importa ser bueno o malo? Pues que, bueno, le caerás mejor o peor a gente. Claro. Habrá gente que te apoye si eres malo. Habrá gente que te odie. Y al revés. O, pues, en los objetos tienes armas. La ropa. Que solo llevas el mono de niño, claro está. Ayuda. Que es Grognak. Explica lo que son los cómics, los libros. Los libros. Esto es un libro, ¿vale? De habilidad. De habilidad. Cuando lo lees te aumenta la habilidad correspondiente. Esta creo que es desarmado. O no, esto es cuerpo a cuerpo, ¿vale? Sí. Te aumenta en un punto. Pero con un extra. Una de las habilidades que coges al subir de nivel. En vez de un punto te aumenta dos puntos. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? No, espera. Creo que era dos y luego te aumenta cuatro. ¿O cómo? No, creo que eran dos. Creo que aumentaban dos puntos y si coges la habilidad, cuatro. Entonces, claro. Ahora los libros que os deis, hay que guardarlos. Hasta que consigas esa habilidad. Para así aprovechar y que te den cuatro puntos en vez de dos. Porque libros que suman habilidades están limitados. Muy limitados. Como veis aquí, ha cambiado esto de arriba. Esto es el peso que puedes llevar. Ahora mismo podemos llevar 200 unidades de peso. Esto pesa dos. Y la ropa pesa dos. Que lo pone ahí. Peso dos. Valor cinco. Y RD creo que es... RD es la resistencia. Resistencia. Y con la constitución. Es decir, cómo está de entera la pieza. Aquí al tope. Vale. Entonces, luego tenemos los puntos de vida. La resistencia y las chapas. ¿Qué es lo que vale? El dinero. El dinero. No, no. Eso es en general. Sí, sí, claro. Las chapas no requieren el dinero. Y otros objetos. Que todavía no tenemos. Y luego la puesta munición. Que tampoco tenemos. Y en datos... Tenemos el mapa local. Que es un poco espantoso. Mapa local... Bueno, he visto peores. Vale. Te indica objetivos. Objetivos. Sí. ¿Dónde están? Luego tenemos el mapa mundi. Aquí está. Todavía no hay nada sacado. Claro está. No tenemos nada. Las misiones. Realizadas. Están realizadas y así están... Tal. Puedes darle a mostrar ubicaciones y te sale. Sí, 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 sí. Notas que tengas. Que todavía no tenemos. Y la radio. Que es el sistema de megafonía. Y como no se está emitiendo nada, pues nada. Y ya está. Así que... Con esos tres botones accedes a las tres partes del inventario. Pues vamos a ver. Hablar con la gente. Está pasando bien. Feliz cumpleaños, señorita. ¿No es genial? Espero que aprecies el esfuerzo que ha hecho Amata para preparar esta fiesta. No sé por qué, pero parece que le gustas mucho. Bueno. No sé. Bien. Eso no es lo que he oído. Pero puede que sea un buen ejemplo para ti. Te quedan tantas cosas que aprender. Te lo estás pasando bien. Te lo estás pasando bien. La palmer. Diez añazos ya, madre mía. Parece que fue ayer cuando llegó tu padre. Cielos, ya me estoy enrollando. Estás esperando tu regalo, ¿verdad? Bueno, no tenía por qué regalarme nada. Caramba, ¿a qué niño de diez años no le gustan los regalos? Aunque no lo creas, yo también he tenido tu edad. Madre mía. El refugio estaba a tope de gente en aquella época. Ahora quedan pocos. No como ahora, que hay tan pocos jóvenes. Ya te estoy dando la brasa otra vez. Y tú ahí, escuchando sin rechistar. Mira, aquí tienes un voto que te he hecho esta mañana. ¡Guau! Es todo tuyo, ¿eh? No tienes por qué compartirlo. Gracias a ella. Oh, momento de cortar la tarde. Es un robot. Oh, no. Se lo ha cargado. ¿Puedes coger un gorrito? Claro, lo he cogido. Mira, me lo voy a poner. Vamos a ponerlo en tercera persona. ¡Ajá! Aquí estamos. Este es el que lo ha arreglado. ¡Qué guay! La verdad es que sí. Me alegro de que te guste. Hay quien piensa que la serie A es un poco básica, pero a mí siempre me ha parecido la más fiable. No hay de qué. Ah, sí. Casi se me olvida. ¡Feliz cumpleaños! Solo es un detalle, pero espero que te guste. ¿Qué me da? ¿Qué tal el corazón? Una gorra de béisbol. A ver. Ah, ¿ves? Los efectos. Eso significa que añade más 5 a las armas cuerpo a cuerpo. ¿Cuál es la habilidad? Ah, porque el gorro de fiesta no hacía nada, ¿no? No. Al ponértelo y mirar en estado de efectos, sale. Sale lo que te da. Este es un efecto bueno en este caso. Entonces, cuando veis aquí que pone un más, significa que una habilidad la está mejorando. Ajá. Y por eso llega a 20. Tengo hambre y ese estúpido robot se ha cargado la tarta. Dame ese bollo que te dio la anciana palmera. Es un barrullero. No quiero. Pues no. ¿No hay más opciones abajo? Sí. Escupen el bollo y se lo da. No. ¡Ostras! Pues no. No, no te voy a dar mi bollo. Joder, mamá Walter. ¡Hostia! Es que la madre es alcohólica. Así, ya veremos. ¿Cómo? La gente disfruta con mis disfrutados. Me quiere pegar. Además, a tu amigo no le vino mal recordarle a quien la vida no... ¿Qué vas, chaval? ¿Pero qué mosca le ha picado a Batch? No puedo creer que haya intentado montar una bronca en tu fiesta de cumpleaños. ¡Qué imbécil! Sí, gilipollos he intentado robarme mi bollo. Sí, sí. Esa es lo que ha pasado. Sí. Dios, si será... ¡Qué pedazo de mongolo! ¿Pero qué es de Batch el zampaboyos? Y se ríe de él. Se ríe. ¿Qué cabeza cabe pegarle a una chica y encima el día de su cumpleaños? Verdad. ¿Cómo se le ocurre? Espero que Batch no te haya hecho daño. ¿Quieres contarme qué ha pasado? Bah. Bah. Nada, nada. Me alegro. Si dejas que Batch se meta contigo no te dejará en paz. Yo ya sé de qué pie coge a la gente como él. Un barrollero. ¿Qué hora es el que se convierte de aquí a unos años si la madre no lo mete en vereda? Si la madre es una alcohólica. Entonces, ¿por qué no vuelves y disfrutas de tu fiesta? Oye, Wally, ¿tienes el jefe tú o yo? Ni de coña. Gracias por venir, Stanley. Sé que estabas ocupado con el purificador de agua. ¿Jonas? ¿A dónde va? Eh, doctor, claro. No hay por qué preocuparse. Andy y yo volvimos a regalarme. Gracias, te la envío ahora mismo. ¿Cómo que? Eh, era Jonas en el intercomunicador. Él y yo hemos estado preparando un pequeño regalo sorpresa. Jonas está esperándote abajo, en el nivel del reactor. Ve, no creo que a nadie le importe que desaparezcas unos minutos. Vale. Vamos a ver ya. Feliz cumpleaños, tesoro. Madre mía, espero no haberme perdido la fiesta. Ah. Claro. Ya lo creo. Caray, diez añazos ya. Pero si aún me acuerdo de cómo ayudaba a tu padre a cambiarte los pañales. Y ahora ya ves. Tan mayor. Con diez años y un pedazo de Pip-Boy. Aprovechando esta ocasión tan especial, ¿sabes lo que he hecho? Te he compuesto un poema. Espero que te guste. Vale. Claro. Sí. Sí, sí. Claro. Ve a jugar por ahí, tesorete. Feliz cumpleaños. Es un poco rakana, ¿no? Me alegro de que lo consiguias. Un poema. Bueno, aquí está. ¡Oye, vos! ¡Aspixia, condena! Mamá, papá, he muerto. No, he resucitado. La florescencia me ha hecho puro. ¿Qué? Madre mía, ¿qué poema es ese? Eso deprime a cualquiera. En fin. Vale, es deprimente a saco. Sí. Sí. Joder, esa señora está muy mal, ¿eh? Desde luego. Vamos al reactor y ya está. ¿Qué estás haciendo aquí abajo, jovencita? Pensaba que los niños no podían acceder al nivel del reactor. ¿Este es Jonas? Sí. Pero no es de los Jonas Brothers, ¿verdad? No, no. ¿Cómo te pones con esto de tener 10 años? Bueno, guapetona, a lo que íbamos. Lleva gafas de hipster. ¡Feliz cumpleaños a todo esto! Espera un momento. Me ha parecido oír llegar a alguien. Es que sean gafas de hipster. Es que los hipster cogen cosas de los años 50. Sí, cosas antiguas. Entonces parece por eso. Eso sería todo estilo retro. ¿A punto para tu sorpresa? Vale. El supervisor te ha dado un pit boy y ya eres mayor para trabajar. Así que supongo que también eres lo bastante mayor para esto. Sí, son 10 años. Tu propia pistola bebe. Anda. Es un poco vieja. Es aire comprimido. Sí. Tres meses. Tres meses. Claro. Porque tiene una navaja automática. Un niño de 10 años. Entonces, ¿qué crees? No lo sé, pero tú tienes ahora una pistola. No podemos. A menos que queramos que tenga el supervisor a buscarnos. Pero Jonas y yo hemos encontrado un sitio. Vamos. Vamos a disparar. ¡Guau! Así podremos explicaros el sistema BATS enseguida. Vale. Vamos allá. No, Anarel. No. No hagas más eso. Perdón, perdón. Bueno, ¿qué te parece? Puedes bajar aquí y disparar cuando quieras. Vale. Gracias. Sí, sí. No habría podido hacerlo sin la ayuda de Jonas. No olvides darle las gracias. Vamos a darle las gracias a Jonas. ¿Dónde está? Ahí, ahí. ¡No! Así no se le da las gracias a Jonas. Perdón, perdón, perdón. Feliz cumpleaños, preciosa. Espero que te guste. Joder. ¿Qué respuestas puedes dar? Puedes ir de matón. No se cumple diez años todos los días. Vamos, enséñame cómo disparas. Vale. Te tienes que ir allí al fondo de la sala, junto a esa taquilla. Y disparar a estos objetivos. Cuidado, una mutaracha. Oh, no. ¿Crees que puedes eliminarla con tu pistola? Vamos a hacer bats. Simplemente apunta y dispara. Todo irá bien. Haz bats, Anarel. Ya. Vale. Esto es bats. Aquí te lo explican, pero nosotros lo explicamos más fácil. Selecciona qué parte del bicho quieres disparar y disparas. Normalmente son cabeza, torso y cuerpo. Pero vamos a disparar a la cabeza. La cabeza. O al torso. Nada, a la cabeza. Pues dispara varios tiros. ¿Ves? Un tiro, dos. En este caso podemos hacer dos tiros. Sí. Joder, sale con cara de malo hasta la niña. Sí. ¡Bastante! ¡Mira cómo vuela! ¡Mira cómo vuela! Vete desde la física, ya sabes. Me encanta. ¿No hay más? No, solo era una. Buen trabajo. Una mutaracha menos a la que eliminar. Vamos a hacernos una foto juntos para inmortalizar este momento. Ya te digo. Eh, Jonas, hazme una foto con este cazador de pro. Y ahora viene Jonas y nos hace una foto. Y ya pasamos a la siguiente parte. Teníamos 10 años, ahora tenemos 16. Revelación 21.6. Yo solo veo a una chica de 16 años perfectamente sana. Así que sí, tienes que ir a clase a hacer tu examen GOAT. Ahora vete. Tienes que presentarte a la GOAT. La GOAT. Vamos a ver qué puedes decirnos sobre eso. A ver, ¿qué es? La prueba de aptitud ocupacional generalizada, GOAT. Toda la gente del refugio debe pasarla cuando cumple 16 años. Básicamente. Tienes que hacerte una idea del tipo de trabajo que tendrás en el refugio 101 cuando seas un poco más mayor. Así que presta atención y no te duermas. Ya sabes lo que dice el supervisor. Hemos nacido en el refugio y moriremos en el refugio. La prueba determina las habilidades de cada uno, que servirán para contribuir al bienestar de todos los residentes del refugio. ¿Te resulta familiar? Vale, vaya, vaya. Me gustaría decirte algo. Es importante, así que escucha atentamente. Este lugar, este refugio, no es perfecto, lo sé, pero es nuestro hogar. Aquí estás a salvo. Si mantienes el favor del supervisor, siempre estarás a salvo. ¿Entiendes? Debes apreciar todo lo que tienes. Porque lo que hay ahí arriba, en el exterior, no es la vida que quiero para ti. Y tampoco es lo que tu madre querría para ti. ¿Cómo sabe lo que hay en el exterior si se supone que has nacido en el refugio y vas a morir en el refugio? Exacto, como lo sabe, ¿eh? Todos nacieron aquí. Eso es lo que dice el supervisor, ¿no? Ya. No va a dejar que entre nadie más. Eso es lo que dice el supervisor. Supongo que tendrá que ser así. Ahora estás aquí. Y es mucho mejor que estar ahí arriba. Lo único que tu madre y yo queríamos es que estuvieras a salvo y aquí lo estás. Bueno, pero eso... Y no va a entrar nadie más. Eso, ahí hay muchas cosas de tapadillo, ahí hay mucho secretismo. Sí, sí, sí. Tu madre era preciosa. Pero más de lo que hayas visto jamás. Mucho más de lo que esas viejas fotos mostrarán nunca. Pobre hombre. Sentía verdadera pasión por la vida, por el amor. Pero sobre todo por ti. Nunca la vi tan feliz como cuando se quedó embarazada. Tenía grandes planes para ti. Bueno, es hora de que dejes de entretenerte y vayas a clase. Por favor, cariño. Tómate en serio esta prueba. Lo último que necesito es que el fantasma de tu madre me persiga porque su único hijo no es que es un basurero. Sí, sí. Vale. Eh, no lo digo yo. Son las normas. Futuro imperfecto. Así que este año pasarás la GOAT. Venga, no es para tanto. Todo el mundo tiene que pasarla. Lo harás bien. Qué remedio, ¿no? Sí. Cuídate, cielo. Ahora vete de aquí. Y buena suerte. Vale. Algo importante, Narell. Muy importante. Antes de irnos de esta sala. Vamos a... La mesa de papá. ¿Veis este muñeco? Es muy, muy importante. Hay 20 cabezones en total a lo largo del juego en lugares inverosímiles. Sí. ¿Qué hace coger esto? Pues te aumenta las... Los cabezones de habilidad aumentan 10 puntos de la habilidad correspondiente. En este caso, medicina. Así que lo cogemos, que no es robar. ¿Ves? Ahí lo pone. El hombre listo sabe que una venda solo oculta sus heridas. La habilidad medicina ha aumentado permanentemente 10 puntos. A lo largo del juego hay 20 cabezones. Y os diremos dónde están todos. Todos. Los de... Los de especial solo suben un punto. Pero un punto especial es mucho. Claro, porque solo hay... Cinco. Sí. Puedes mirar aquí en el... Pero bueno. Tampoco pone nada de especial. Esto... Está bloqueada a medio. Así que quizá en un futuro lo podamos abrir. Ahora no tenemos habilidad de ganzúa. Ahora no tenemos habilidad de ganzúa suficiente. Nada. Vámonos. Tengo un dolor de cabeza que no se me va ni con las pastillas que me recetaste la semana pasada. ¡Oh! ¡Esa mata! ¡Y está en problemas! ¿Y estos tíos? ¿Qué pinzas? ¿Por qué no me dejas? ¿Sí? ¿Qué quieres? Bueno, bueno. Vamos a ver qué hacemos. ¿Qué está pasando aquí, chaval? No, es asunto tuyo. Vete de aquí antes de que te pase nada. Si te metes con las serpientes de túnel, ya sabes a lo que te expones. ¿Entendido? ¿Podemos hacer un guardado rápido antes de elegir? No. Tenía que haber guardado antes. Bueno, da igual. De todas maneras, lo intentamos. Sí, claro. Venga. Bueno, esto es... Conversación 58%. Hay un 58% de probabilidad que nos hagamos con la nuestra. Sí. Si no, pues habrá que hacerlo a las malas. ¡No! Como si fuera a escuchar a un mequetrefe como tú. ¡Piérdete, sábelo todo! ¿Y ahora qué hacemos? Pues nada. Pues te he jalado, tendrás que vértelas conmigo. Pues sí. ¿Y quién eres tú? ¿Su novia? ¡Oh! Debería haberlo sabido. ¿De qué vas, tío? Sigue hablando así, chavala, y te enviaremos con tu papá. Con unos cuantos huesos rotos para que te los arregle. Tú y yo, ahora. Venga. De coña. Vamos, serpientes de túnel. Este gilipollas necesita otra elección. ¡Menuda banda! Allá vamos. Sí, claro. También les puedes hacer bat. Ah, que tienes más cerca, claro. No. Este mismo. Mismo. Siéntate y estaré contigo en cuenta. ¿Sabelo todo? Dale otra vez. Venga, serpientes de túnel. Esta guarra... ¡Ah! Conseguido karma. Muy bien, muy bien. Tú ganas. Dejaremos en paz a la niña. Tiene un golpe. De todos modos, no merece la pena perder el tiempo contigo. Venga, serpientes de túnel. ¡Vámonos! Y nos han llamado guarra. Tú eres el que te lo ha dicho. Dice, esta guarra no merece el tiempo. Sí, sí, sí. ¿Lo qué? ¿Qué va? Gracias por deshacerte de ellos, menudos gilipollas. Sí, no sé por qué no me dejan en paz. Supongo que es simplemente porque mi padre es el supervisor. ¡Idiotas! Pues sí. Ah, nada importante. Pues nada. Nuestro calentador, que ya está fallando. Ah, mira. Ahora ahí puedes beber agua y así curarte. No te da rat. Este agua no. ¿Veis que pones rat cero, puntos de vida treinta? Una vez salgáis, toda fuente de agua tiene rat. Menos agua purificada. Pero bueno. Bueno, lo has conseguido. ¿A punto para la GOAT? Confía en mí. No es para tanto. Es algo por lo que todo el mundo tiene que ser. Anadir, ya llevamos media hora de gameplay. ¿Paramos justo aquí? A ver. Claro, estoy a punto. Seguro que lo consigo, ¿vale? No me cabe duda. Sobre todo porque son preguntas con varias opciones, sin ninguna respuesta incorrecta. Empezaremos en cuanto todo el mundo esté sentado. Buena suerte. Vale, pues aquí lo dejamos antes de sentarnos. Seguid nuestro gameplay. Podréis ver qué pasa con la GOAT. Y como en el siguiente vídeo, ya acabamos este tutorial que es el refugio. Así que no os lo perdéis. Suscribíos al canal. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!